Ministraré la bendita palabra del Todopoderoso, recuerden hoy hay dos temas, porque hay una superluna invisible, vamos a ver de qué se trata primero el libro de Samuel. Parujatá, Adonai, Yahweh, Sebaot, habla, nos promete un bendito aco, des que no sea el hombre, mudece cualquier espíritu que no exalte tu bendito nombre, Abba, toda gavaya su amasía por tu palabra, Amen, Amen. Siéntense allá en casa, amados hermanos, vuelvo a repetir, su servidor, doctor Javier Palacio Celorio, Roe de la Keila, Keila quiere decir congregación y Roe quiere decir pastor, gozo y paz en Tehuacán, Puebla, México. En este momento están apareciendo en su pantalla los sitios en internet que puede usted consultar, hay videos, audios, apuntes, libros en varios idiomas y todo el material es gratuito, lo puede usted bajar, copiar y regalar, hágalo, será de bendición para usted y para los suyos o sus amistades. Vamos a ver con calma ahorita, bendito es el Abba Caduz, tú eres bueno Abba. Yo estoy muy contento porque he seguido recibiendo sus mensajes, amados Sahina Hayot, de la Keila, lógico, local y mundial de gozo y paz. Y bueno, pues voy viendo que muchos hermanos van creciendo muy bien espiritualmente, entonces dice en 1 Corintios 15, 58, que todo el trabajo que hagamos por el Adón, por el Señor, no es en vano. Entonces yo estoy contento porque ciertamente hay almas que sí aprovechan, están creciendo espiritualmente y los bendigo en el nombre poderoso de nuestro don Yahshua Mashiach. Y voy viendo cómo van teniendo ya pues dones del bendito Ruajacodes, tú lo conociste como Espíritu Santo, de Yahshua Mashiach. Antes de entrar en sí a la administración, y no peco por esto, porque esto todo es gratis, este es el libro de cómo saber si es uno salvo. Miren, ténganme paciencia a todos los hermanitos y hermanas, a los hermanos y hermanas que ya han oído esto, pero es que cada servicio se están conectando muchos nuevecitos. Y sean bienvenidos todos los hermanos nuevos y todos aquellos que quieren aprender Torah. Entonces yo tengo la obligación de no aflojar el paso. Entonces, ¿cómo saber si es uno salvo? Este libro lo puedes recibir por medio de WhatsApp, ahora mismo. O bien, entrar a la página www.gozoypaz.mx Y desde la página puedes descargar todos estos libros. Este otro libro habla sobre liberación demoníaca. Todos los saqué de la Biblia, no hay inventos míos. Aquí está este libro, Pasos para ser un discípulo de Yahshua Mashiach. Tú que ya creíste en Yahshua, esos son los pasos, cómo romper ataduras satánicas, ¿de acuerdo? Ataduras de pornografía, de droga, de tanta cosa fea que hay, eso no te lleva a vida eterna, te lleva a la muerte. Entonces, renunciar a todo eso. ¿Quién es Yahshua Mashiach? Uf, no hay como conocer quién es nuestro Adón, quién es nuestro Señor, nuestro Mashiach, nuestro Salvador. Este otro libro, Preguntas y Respuestas de la Torah, para que tú lo tengas, no hay como que tú lo tengas y ya los empastes tú allá. No se envían los libros así por código postal, por correo postal, sino a través de internet, tú los puedes descargar o ahorita mismo. Estos dos libros son lo mismo, este está en español y este está en inglés. ¿Y qué tiene este libro? Bueno, este libro, que le llamamos de la Keilah, de la congregación, aquí hablo qué es la Torah, qué es el Shabbat, qué se hace en Shabbat, qué no se puede hacer en Shabbat, cuáles son las fiestas, qué son los pactos. Todo está explicado aquí con citas de la Biblia, español e inglés, por si tú tienes amistades en inglés, se los hagas llegar. Hay muchos apuntes en la página gozoypaz.mx en alemán. Tenemos audios en francés, italiano, rumano, húngaro, búlgaro. O sea, hay muchos idiomas. Gracias al eterno hermano se han unido a este ministerio de gozo y paz. Y recuerden, todos actuamos sin fines de lucro. Entonces, aprovechen ese material y ahorita que estás ya conectado o que estás viendo este video ya cuando lo veas, estás viendo este video ya grabado, suscríbete al canal y dale ahí a la campanita porque voy a estar dando temas muy profundos para que recibas las notificaciones y de esa manera tú puedes estar al tanto. Yo no monetizo los videos de YouTube, así es de que hazlo con toda libertad. No lo hago para promocionarme y hacer negocio, no, sino para que la Torah sea conocida en el mundo. Bueno, vamos a leer el Salmo 1. Este Salmo me gusta mucho, en especial, lo digo todos los días, el Salmo. Y es un Salmo hermosísimo porque compara siempre la Torah, la Biblia, a los hombres con árboles. Entonces, sí, y algún día, bueno, ya estamos iniciando una parasha, pero voy a hablar con más detenimiento. Hay tanto de qué hablar. Ahora, para que todas las dudas de ustedes que son nuevos se vayan ya despejando, escuchen muchos audios, escuchen muchos audios y se te van a despejar más de mil dudas. Vas a ver, ¿de acuerdo? Entonces, el Salmo 1 dice así. Muy dichoso el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores, se ha sentado. Sino que la Torah de Yahweh está a su delicia y en su Torah medita de día y de noche. Vean, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo, la cascarita, digamos, de los granos, que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Yahweh conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Bueno, este Salmo es un Salmo muy hermoso, porque hay, en la Biblia siempre el Eterno habla que hay justos y de que hay malos. Nadie puede quitar eso. Hay justos y hay malos. Nadie puede quitar eso. Y el que lo quite será maldito. Porque dice en la Biblia que el que le quite y le agregue a la Biblia será maldito. Entonces, mejor no le quitamos. Y hay justos y hay malos. Aquí está. Pero la gente a veces no lee la Biblia, no la entiende, o anda en sus propias concupiscencias, y piensa cosas, empieza a divagar en su mente. Tú no lo hagas. Tú no lo hagas. Sálvate. Sálvate. En el nombre de Yahshua Mashiach. Ahora, este Salmo lo encuentras tú, la explicación la encuentras en este mismo canal de YouTube, Shalom 132. Para que tú te goces en él, o sea, sepas de qué se trata cada verso. Recuerden que antes de las fiestas estábamos leyendo citas de protección. ¿Se acuerdan? Ahora, estas son las citas de protección. ¿Por qué estaba yo dando las citas de protección? Porque vienen tiempos muy difíciles. De hecho, muchos hermanos en el mundo ya empezaron a pasar cosas difíciles. Entonces, nosotros estamos orando fuertemente por ellos. Vamos a abrir nuestra Biblia en el Salmo 34. No recuerdo si ya les di esta cita. Bueno, en otras ocasiones sí la he dado. Entonces, Salmo 34. En Salmo 34, verso 22. Y entonces, vamos a... Esto es con la idea de que tú lo escribas en una cartulina. De un color así, chillante, muy vivo. Para que tú lo pongas en tu dormitorio. Y cuando te despiertes, veas la palabra del Eterno. Y cuando te vayas a dormir, veas la palabra del Eterno. Y te alientes. La gente que cae en depresión y demás es porque no tiene a Yahshua en su corazón. Yo ya he dado varios temas sobre la depresión, sobre el ego, todo eso. Y mañana con el tema de pasado, presente y futuro, a las cuatro de la tarde, se van a gozar. Entonces, vamos a leer el Salmo 34, el verso 22. Yahweh redime el alma de sus siervos. Y no serán condenados cuantos en él confían. Vamos a volverlo a leer, por favor. Yahweh redime el alma de sus siervos. Y no serán condenados cuantos en él confían. Eso tú, vuelvo a repetir, lo puedes poner en una cartulina de color muy vivo. Para que de esa manera lo tengas en tu dormitorio. Y lo leas día y noche. Bendito es el abacados. Voy a empezar con el tema del día de hoy. Segundo libro de Samuel, capítulo 14. Me voy un poquito ligerito, pero sí van a poder captar bien, porque son muy inteligentes todos. Segundo de Samuel, capítulo 14. Primero voy a dar una explicación de qué se trata este capítulo. Y ahorita ya lo leemos. ¿De acuerdo? Ahora, puedes ir anotando algunas ideas. No me puedo ir muy despacito, porque hoy hay otro tema que es muy importante, la superluna invisible. Entonces, espero que quede bien claro este tema para ustedes, con mucho gusto. Por todo lo que hemos estudiado, antes de las fiestas, desde luego, de Sukkot, este capítulo tiene cosas bien profundas que vamos a aprender. Como número uno, era que para todos, o sea, me refiero, para todo el pueblo de Israel, era evidente que David, el rey, extrañaba a su hijo exiliado, Absalón. Si ustedes recuerdan el otro capítulo, esa es la continuación. Pero aunque el rey David extrañaba a su hijo Absalón, nadie del pueblo, ni de sus consejeros, nadie sabía cómo hacer que Absalón, o para que Absalón regresara y se encontrara con su padre, el rey David. Finalmente, Joab, que era un experto en tácticas de guerra, también era experto en tácticas para convencer a la gente y hacer ciertas cosas, convenció y ordenó a una mujer muy astuta, de Tecoa. Ahora, aquí lo que me llama la atención es que, bueno, el nombre Tecoa, más tarde fue el hogar del profeta Amós. Vamos, vamos a poner una hojita aquí, digamos, ahí en Segundo de Samuel y vamos a ir al libro de Amós. Búsquenlo, por favor. Vamos al libro de Amós. Bendito es el abacados. Aleluya. Entonces, en Amós 1, aquí dice, en el verso 1 dice, las palabras de Amós que fue uno de los pastores de Tecoa, ahí está. Y después dice que profetizó acerca de Israel en días de Usías, rey de Judá, y en días de Jeroboán, hijo de Joás, rey de Israel, dos años antes del terremoto. Pero aquí nada más me llama la atención Tecoa, porque esa mujer que convenció Joab era astuta y era de esa región donde nació, estuvo allá el profet Amós. Bueno, ahora, esta ciudad o esta población estaba ubicada a 11 kilómetros al sur de Belén, de Beit Lehem, la casa de Pan. O sea, no es tanto Belén, sino Beit Lehem, Beit quiere decir casa, Lehem Pan, la casa de Pan. Entonces, estaba a 11 kilómetros. Bueno, la idea es que Joab le dijo, disfrázate a esa mujer, disfrázate de luto y entra a ver al rey contándole esta historia. La historia la inventó Joab y la puso en la boca de la mujer y eso lo vamos a ir leyendo en breve. Ahora, David, en un inicio, el rey David se mostró muy sensible y le dijo que regresara a su casa en paz. Ahorita vamos a ver de qué se trata. Y él giraría una orden para exonerar al asesino. Ahorita vamos a ver de qué se trata. Sin embargo, ella no estaba convencida de haberse expresado bien y entonces va un paso más adelante, un paso más allá para que el rey entendiera de qué se trataba. Vamos a leer entonces el segundo libro de Samuel, capítulo 14, verso 1. Conociendo Joab, hijo de Sarbia, que el corazón del rey se inclinaba por Absalón, envió Joab a Tecoa y tomó de ella, de allá, perdón, una mujer astuta, subraya eso de astuta y le dijo, yo te ruego que finjas estar de duelo, o sea, te vistas de luto, te vistas o ropas de luto y no te unjas con óleo, sino preséntate como una mujer que desde mucho tiempo está de duelo por algún muerto y entrarás al rey y le hablarás de esta manera. Y puso Joab las palabras en su boca. A ver, permítame tantito esto que estamos leyendo aquí, habla de que si la mujer era astuta, Joab era súper astuto, mucho, mucho, muy astuto. Porque para poner las palabras en la boca de otra persona y decir, vas a decir esto, si no fue soborno de dinero o de otra cosa, de aceite, no sé, de harina, entonces te lo van a ser astuto. Y lo vamos a ver después en otros capítulos. Entró pues aquella mujer de Tecoa, verso 4, al rey y postrándose en tierra sobre su rostro, hizo reverencia y dijo, socorro, o sea, ayudaos rey. Y el rey le dijo, ¿qué tienes? Y ella respondió, yo la verdad soy una mujer viuda y mi marido ha muerto. Tu sierva tenía dos hijos y los dos riñeron en el campo y no habiendo quien los separase, hirió el uno al otro y lo mató. Y aquí toda la familia se ha levantado contra tu sierva diciendo, entrega al que mató a su hermano para que le hagamos morir por la vida de su hermano, a quien él mató y matemos también al heredero. Así apagarán el ascoa que se ha quedado, o sea, la llama, no dejando a mi marido nombre ni reliquias sobre la tierra. O sea, recuerdo más bien. Entonces el rey dijo a la mujer, vete a tu casa y yo te daré órdenes con respecto a ti. Y la mujer de Tecoa dijo al rey, señor mío, La maldad sea sobre mí y sobre la casa de mi padre, más el rey y su trono sean sin culpa. Voy a explicar ahorita esto. Y el rey dijo, al que hablare contra ti, tráelo a mí y no te tocará más. Dijo ella entonces, te ruego, oh rey, que te acuerdes de Yahweh, tu elohim, para que el vengador de la sangre no aumente el daño y no destruya a mi hijo. Y él respondió, vive Yahweh, voy a llegar a ese punto. Es muy importante, hermanos, que no caerá ni un cabello de la cabeza de tu hijo en tierra. Entonces decía yo, la mujer se dio cuenta que el rey no había captado bien, entonces le saca un juramento, le saca un juramento al rey. El rey David era muy astuto también, muy astuto. Entonces, ella fue un paso más allá y le pudo sacar un juramento en el nombre de Yahweh. Fíjense hasta dónde llega alguien que sea astuto. Entonces, en caso de que no se hiciera justicia, ella y su familia serían responsables, por así decirlo. Es decir, a ver, si las circunstancias requerían que la venganza se llevara a cabo, ella quería que el rey supiera que él no sería tenido por culpable. Entonces, está echándose, aquí decimos en México, la bolita, o sea, la responsabilidad de uno hacia otro, de uno hacia otro. A ver, es que tenemos que leer para entender esto la Torah, si no, no se le entiende. Toda la Biblia no se entiende si no se estudia la Torah. Vamos a números 35. Números 35. Números 35 en el verso 9. Por favor, busquen números 35, verso 9. Y me dicen, desde allá, fuerte, un homen, que yo lo... Aleluya, aleluya. Números 35, verso 9. Habló Yahweh a Moshe diciendo, Habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayas pasado al otro lado del Jordán, a la tierra de Canaán, os señalaré ciudades, ciudades de refugio, tendréis donde huya el homicida, que hiriera alguno de muerte sin intención. Eran ciudades que había para que si alguien mataba a alguien sin querer, o sea, no premeditado, pudiera huir allá y podía regresar hasta que muriera el sumo Cohen. Eso ya lo expliqué. Tiene un contexto todo con Yahshua HaMashiach. Bendito es el Eterno. Entonces, en el verso 12 dice así, Y o serán aquellas ciudades para refugiarse del vengador, y no morirá el homicida hasta que entre en juicio delante de la congregación. Porque había ancianos, los ancianos que juzgaban estos casos. Entonces, a ver, David le escuchó pacientemente y una vez más le aseguró que cualquiera que tratara de proseguir en ese caso, tendría que responder delante del rey. Sin embargo, ya vimos aquí, en segundo de Samuel, vamos para allá otra vez, sin embargo, ella continuó implacable, por así decirlo, hasta que sacó de David un juramento formal que el hijo en cuestión no sufriría el más mínimo daño. Pero recuerden que todo era una mentira. Y entonces, por eso aquí, a ver, voy a volver a leer, aquí, Bendito es el Abacadosh, dice así, el verso 10, es segundo de Samuel, capítulo 14, verso 10. Y el rey dijo, al que hablare contra ti, tráelo a mí y no te tocará más. Dijo ella entonces, ¿te das cuenta? O sea, insiste. En el verso 11, te ruego, oh rey, que te acuerdes de Yahweh, ahí menciona el nombre del Eterno, tu elojín para que el vengador de la sangre no aumente el daño y no destruya a mi hijo. Y él respondió, vive Yahweh. Y ahí ya, por así decirlo, acorraló al rey David, lo encerró, para que jurara en el nombre de Yahweh. Vive Yahweh que no caerá ni un cabello de la cabeza de tu hijo en tierra. Y la mujer dijo, te ruego que permitas que tu sierva hable una palabra a mi señor el rey. Y él dijo, habla. 13. Entonces la mujer dijo, ¿por qué pues has pensado tu cosa semejante contra el pueblo del Elohim? ¿Por qué hablando el rey esta palabra se hace culpable él mismo? ¿Por cuánto el rey no hace volver a su desterrado? Tremendo. Pero eso lo dijo ya después del juramento. Porque de cierto moriremos, el verso 14, y somos como águas derramadas por tierra que no pueden volver a recogerse. Ni Elohim quita la vida, sino que provee medios para no alejar de sí al desterrado. Lógico que aquí el rey David empezó a pensar, o sea, este no es plan de esta mujer. Aquí tiene que ver algo Joab. Entonces dice aquí el 15, y el haber yo venido ahora para decir esto a mi rey, a mi señor, es porque el pueblo me atemorizó y tu sierva dijo, hablaré ahora al rey, quizá él hará lo que su sierva diga. Verso 16, pues el rey oirá para librar a su sierva de mano del hombre que me quiere destruir a mí y a mi hijo juntamente de la heredad de Elohim. 17, tu sierva pues dice sea ahora del consuelo la respuesta de mi señor, el rey, pues que mi señor, el rey, es como un ángel de Elohim para discernir entre lo bueno y lo malo, así Yahweh tu Elohim sea contigo. Verso 18, entonces David respondió y dijo a la mujer, yo te ruego que no me encubras nada de lo que yo te preguntar y la mujer dijo, hable mi señor el rey y el rey dijo, ¿no anda la mano de Joab contigo en todas estas cosas? La mujer respondió y dijo, vive tu alma rey señor mío que no hay que apartarse a derecha ni a izquierda de todo lo que mi señor el rey ha hablado porque tu siervo Joab él me mandó y él puso en boca de tu sierva todas estas palabras. Tremendo. Miren, a veces los congregantes y esto es para todos los rohín, para todos los amados pastores, los congregantes pueden, algunos, no digo que todos, piensan que nos pueden ver la cara, tomar el pelo, burlarse de nosotros, decir cosas y que no se va a descubrir, todo pecado es descubierto, todo pecado, no hay pecado, un solo pecado que no salga a la luz. Uno, dos, eso lo dice Yahshua, dos. Luego dice la Biblia, honrarás el rostro del anciano, honrarás el rostro del anciano, pero a veces los congregantes, no digo todos, toman en poca cuenta esto y los que se unen a ellos se unen a esa maldición. Por favor, pongan atención. Entonces, a ver, el cuando dice honrarás la faz, el banim, el rostro del anciano se refiere a la barba blanca. Porque se tienen años de experiencia, de vida, gracias a Yahweh. Y cuando alguien trata de verle la cara a una persona que ya tiene edad, le falta el respeto a una persona que ya tiene edad, esto es para que sirva de enseñanza para todos, local y mundial de gozo y paz y los que después se añaden. Se echa una maldición, arrepiéntete y rápido. Porque la idea es, bueno, yo me puedo burlar y hasta le puedo faltar el respeto al roe, no me importa, etcétera, etcétera, pero la idea es que no saben lo que están haciendo, no saben lo insensato, la insensatez, perdónenme la expresión, la estupidez que están haciendo. Es peligroso, es muy peligroso. Gracias a Yahweh, yo nunca hablé mal de mis pastores ni de mi anterior moré, nada, pura bendición, pura bendición, oro por ellos. Entonces, no voy a ser estúpido, ¿verdad? No voy a ser un tonto, un insensato de echarme una maldición así. Entonces, tengamos cuidado con esto. Ahora tú, esto es para los familiares, si te unes a esa visión, cuidado, también estás en las garras del enemigo. Tú dices, apártate, apártate y sé valiente, no que te duele que es tu familiar, apártate, apártate, apártate y tendrás bendición del Todopoderoso. Estas cosas las estoy diciendo tan claras desde hace tantos años, pero el pueblo a veces es rebelde, no todos. Yo sé que hay santos y santas en la Keilah local y mundial de gozo y paz. Aquí el Rey David ya tenía años de edad, no sería muy viejo, pero ya tenía sus años de edad, tenía experiencia, además era el ungido de Yahweh, pero a veces la muchachada o a veces ni tan muchachos, a veces ya más grandes o a veces hasta viejos se burlan de otros viejos, tengamos cuidado con eso. En mis tiempos y un poquito antes más atrás se saludaba a los padres con un beso en la mano, se tenía mucho respeto por la edad de la persona, a la persona por la edad, pero piensan que nacimos ayer, piensan la gente que tienen, ellos tienen más experiencia porque hayan estudiado algunas cosas ahí pequeñitas, piensan que ya son los grandes señores o las grandes señoras o aunque sean señoritas que son la grandeza, que no hay como ellos en el mundo, no es así, no es así. Cada pareja, cada pareja piensa, hablando de otras cosas pero de lo mismo, piensa que descubre el sexo, piensa que lo hace mejor que sus antepasados, están perdidos, o sea, no debe de ser eso, debemos ser sumisos o hablando de negocios, piensan que los negocios se hacen mejor ahora por ellos, lógico, nosotros fuera del Shabbat. La experiencia, lo que cuenta es uno, la bendición del Todopoderoso, no es del que quiere ni del que corre, dos, los años de edad, tres, ser sensatos y respetar a nuestros mayores y más si es una autoridad puesta por el ojín. Pero, esto, a veces cae en tierra, porque la gente está sorda a veces, se ministra, entra por acá y sale por acá o por otro lado. Es increíble, es increíble eso. Y esto yo tengo años ministrándolo. Entonces, a ver, ya leímos aquí que había lugares de refugio, bueno, en este caso, David la escuchó, decía yo pacientemente y una vez más, le aseguró que cualquiera que tratara de perseguir o de proseguir este caso, tendría que verselas con él mismo como rey. Pues eso es lo que va a suceder. Recuerden que el rey David es un prototipo del Mashiach. Recuerden que Joseph es un prototipo del Mashiach. Entonces, algún día vamos a responder cada uno ante el tribunal de Yahshua y Hamashia. Cada uno vamos a... Ahí no va a estar el rey a tu lado o tu mamá o tu papá o tus hermanos o los hermanos en Yahshua. No va a estar un consejero, una consejera, un anciano, no va a haber nadie. Cada quien va a presentar cuentas. ¿Qué cuentas vamos a presentar? Empezando por mí. Aquí la clave es entender la palabra. Por eso se hacen cantidad de estupideces, cantidad de tonterías. Aquí en México no es groserio decir estúpido, quiere decir insensato. Alguien que no piensa con la cabeza. Se piensa con las patas, aquí decimos en México, con los pies. Y a veces piensan así más los que se unen a cuidar, cuidar. Tengo que ministrar así porque esto va a ser para bien de la queila local y mundial. Los que ya fueron expulsados están expulsados, pero hay gente todavía dentro de la congregación local y mundial y yo tengo que velar por los que van quedando. Los apóstatas a mí ya no me interesan, ya no estaban bajo mi cobertura. Me refiero aquí en la tierra. Es decir, ya no oro por ellos, ya no, pues ellos no quisieron la bendición, la escupieron. Pero la idea es para ti, o sea, es para ti ahora, esta enseñanza, que no vayas a ser insensato y yo que no sea insensato, siendo un malagradecido con el Todopoderoso y con los maestros que me enseñaron Torah. No ser un malagradecido, ser respetuoso de las canas. Bueno, la cuestión es que esta mujer de Tecoa siguió implacable hasta que sacó, decía yo, de David un juramento formal y en el nombre de Yahweh, que el hijo en cuestión no iba a recibir el más mínimo daño. Entonces, satisfecha la mujer con sabiduría, ¿qué es lo que hizo? Acosó al rey, no sexualmente, acosó al rey con este significado, con este simbolismo de la parábola de Joab. ¿Qué es lo que hizo el rey? Él otorgó la amnistía a un asesino desconocido. Ahora le correspondía a él hacer lo mismo con su hijo Absalón. Esta mujer fue súper astuta y Joab fue súper astuto. Cuidado, no sea que te saquen un juramento con mentiras. Por eso dice Yahshua, la verdad es la verdad. O sea, di sí cuando sea sí y no cuando sea no. Lo demás, o sea, el mentir es porque Gazatán está ministrando esas almas. Lo demás lo añade el demonio, dice Yahshua. Entonces, a ver, cuando no había premeditación para matar a alguien, la pena capital no necesitaba ser aplicada. Vamos otra vez a números 35, por favor. En números 35, en el verso 11. Números 35, verso 11. Vean ustedes cómo dice, amados hermanos, os señalaréis ciudades, ciudades de refugio, tendréis donde huya el homicidio que iría alguno remuerte sin intención. Entonces, la pena no era capital, o sea, no había por qué haber pena capital, pero Absalón premeditó la muerte de Amnón. Entonces, todavía prevalecía el principio de la misericordia. Veamos un poquito más adelante cómo dice aquí. dice el verso 20 de 2 Samuel 14, 20. Para mudar el aspecto de las cosas, Joab, tu siervo ha hecho esto, pero mi Señor es sabio conforme a la sabiduría de un ángel de Elohim para conocer lo que hay en la tierra. Si es que el rey no nació ayer, el rey David no había nacido ayer, era un ungido de Yahweh, que sabía lo que hacía. Bueno, verso 21, entonces el rey dijo a Joab, aquí yo hago esto, ve y haz volver al joven Absalón. Y Joab se postró en tierra sobre su rostro e hizo reverencia y después que bendijo al rey, dijo, hoy ha entendido tu siervo que ha hallado gracia ante tus ojos, rey, señor mío, pues ha hecho el rey lo que su siervo ha dicho. Tremendo, ¿verdad? Se levantó luego Joab y fue a Jesús y trajo Absalón a Jerusalén, más el rey dijo, váyase a su casa y no vea mi rostro y volvió Absalón a su casa y no vio el rostro del rey y no había en todo Israel ninguno tan exaltado por su hermosura como Absalón desde la planta de su pie hasta su coronilla no había en él defecto. O sea que en pocas palabras era hermoso este varón. Verso 26 Cuando se cortaba el cabello lo cual hacía al fin de cada año pues le causaba molestia y por eso se lo cortaba pesaba el cabello de su cabeza doscientos ciclos de peso real ahorita vamos a ver en kilos Dice Asquim el 27 Y le nacieron a Absalón tres hijos y una hija que se llamó Tamar le puso como su hermana la que fue violada la cual era mujer de hermoso semblante o sea todos hermosos 28 Y estuvo Absalón por espacio de dos años en Jerusalén y no vio el rostro del rey dos años en Jerusalén y no vio a su padre el rey porque el rey no quería verlo 29 Y mandó a Absalón por Joab para enviarle al rey pero él no quiso venir y envió aún por segunda vez y no quiso venir entonces dijo a sus siervos mirad el campo de Joab está junto al mío y tiene ahí cebada ir y prenderle fuego y los siervos de Absalón prendieron fuego al campo o sea un insensato triple triple en 31 dice entonces levantó Joab y vino a casa de Absalón y le dijo ¿por qué has prendido fuego tus siervos a mi campo? 32 y Absalón respondió a Joab y aquí yo he enviado por ti diciendo que viniste acá con el fin de enviarte al rey para decirte ¿para qué viene de Jesús? mejor me fuera a estar más aún allá vea yo ahora el rostro del rey y si hay en mi pecado mátame dense cuenta hermanos a ver por eso estoy ministrando así no estoy enojado pero tengo que proteger las ovejas que van quedando de gozo y paz local y mundial es Yahweh quien te protege pero a mí me puso como roe como cabeza entonces tengo que presentar cuentas ante el abacados la idea es esta vean un traidor un mentiroso un hipócrita va a hacer que otros caigan en lo mismo sean traidores e hipócritas tengan cuidado es otra advertencia y miren que casi ya nos estamos despidiendo tengan cuidado no confíes en gente así no confíes la biblia dice esto lo he ministrado muchas veces a los tales evita con los cuales ni aún comáis o sea no sentarse a comer con gente así no acabamos de hecho por eso leer el salmo 1 muy dichoso el varón que no hubo consejo de malos ni estuvo en camino de pecadores ni en silla de escarnecedores o sea se ha sentado sino que en la Torah de Yahweh está su delicia y en su Torah medita de día y de noche no está con gente murmuradora chismosa hipócrita la hipocresía es lo más horrible recuérdenlo la levadura de los fariseos porque muchos parece ser que no entendieron tantos años de lo que fue Pesach y Hamatzot increíble y se están jugando su salvación eso es lo más grave eso es lo más grave yo no estoy diciendo que gozo y paz salva gozo y paz no salva a nadie hombre salva a Yahshua pero por favor aquí se predica la palabra del eterno ahora David entonces decía yo entendió claramente que esta mujer había insistido demasiado y preguntó entonces si Joab tenía algo que ver perdón que sea repetitivo porque David era astuto aquí lo dice la Biblia David conocía la astucia de Joab su general y el interés de Joab de que regresara Absalón David no tenía otra alternativa que actuar conforme al dictamen que dio a la mujer acerca del perdón o sea por el juramento que hizo en el nombre de Yahweh aunque había sido engañado ojo atención aunque había sido engañado el rey envió a Joab a que trajera a su hijo de regreso aquí lo vimos pero cuando Absalón regresó David se rehusó a verlo personalmente o a recibirlo en el palacio entonces tal vez sentía que una reconciliación pongan atención él sentía que una reconciliación tan prematura haría que el pueblo creyera que el rey no consideraba demasiado serio el crimen que Absalón había cometido o sea si él hubiera dicho bueno que regrese mi hijo no hay ningún problema rápido el pueblo que iba a pensar cuando dice aquí sobre el cabello de Absalón aquí dice en el verso 26 200 ciclos de peso real son 2 kilos 2 kilos de cabello o sea tenía una cabellera muy hermosa este varón Absalón y aparte que dice la Biblia que era muy hermoso el Tanaj el cabello era bastante o sea tenía mucho cabello ahora el autor del libro que ya dijimos que no fue realmente Samuel el autor del libro habla de su belleza física de Absalón a su hija le puso Tamar y habla de sus buenas cualidades fíjense de Absalón desgraciadamente desgraciadamente cuando la gente tiene fe de azúcar o peor o sea una fe de nada de agua cae con cualquier cosa por eso les seguiré diciendo amados hermanos los que van quedando de gozo y paz local y mundial y que se están agregando muchos a nivel mundial ya somos más gracias a Yashua pero lo que quiere Yashua es no números sino calidad de hijos que sean hijos obedientes entonces la idea es esta este Absalón aquí al ponerle Tamar a su hija y todo eso quiere decir que no tenía un corazón tan malvado pero no podemos decir que a ver ojo con esto no podemos decir que entonces el pecador yo lo expliqué es que en algunas congregaciones X o Z dicen Dios así dicen ellos Dios ama al al pecador y aborrece el pecado no como es eso a ver si alguien roba si alguien roba es un ladrón si alguien roba porque a veces se puede robar la paz de un hogar y eso también es ser ladrón se aumenta otro pecado aparte el de hipocresía el de mentiroso y el de etc entonces se agrega se agrega el quitar la paz de un hogar se agrega ténganlo en cuenta hermanos para que su hogar siempre sea de bendición de paz y no lleves ahí demonios a tu hogar entonces a ver la idea es esta este este Absalom fue acumulando pecado o sea él no pero lo que les quería yo enseñar es esto la idea a ver atrapan a un ladrón acaso el juez dice metan a la cárcel al robo lo que robó y el que robó vaya se queda libre es eso no verdad no o sea esa idea que hay en las congregaciones donde dicen Dios ama al pecador pero aborrece el pecado el eterno dice en la Biblia que él aborrece al pecador eso está al impío al que tiene malos pensamientos al mentiroso recuerda los mentirosos en Apocalipsis 28 no va a entrar al reino si alguien no habla es por cobarde se agrega otro pecado Apocalipsis 21 8 los cobardes no heredarán el reino de los cielos y así entonces tengamos cuidado hermanos estamos viviendo ya momentos o no las congregaciones están cerradas esta congregación está cerrada tengamos cuidado y yo decía que el autor del libro habla de la belleza de Absalom y sus buenas cualidades pero a ver lo hizo de veras porque era bueno porque la Biblia dice esto que no hay justo ni a un uno entonces somos justificados por la sangre de Yahshua Mashiach porque si no entonces donde quedaría Santiago Jacobo 5 donde dice la oración del justo puede mucho o el salmo donde dice no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan entonces por eso les invito a pedir el libro de cómo saber si es uno salvo ¿saben por qué hizo todo esto Absalom según la Biblia? porque él quiso ganar el favor del pueblo él quiso ganar el favor del pueblo por eso se levantó contra su propio padre el ungido de Yahweh el rey David ahora tengamos en cuenta esto hay unos lo voy a volver a dar porque quiero que quede más claro todavía los son espíritus de Jezabel los espíritus de Jezabel como los los que tuvo por posesión demoníaca Absalom porque por eso dice que se cercaba a alguien y lo besaba quien fuera el rey para atenderte mejor se acuerdan lo vamos a estudiar en ocho días entonces la idea es que todo esto de ponerle Tamara tal vez por el amor a que le tuvo o le tenía su hermana la que fue violada por Amnom el medio hermano de Absalom pero la idea es esta que no todo indica que todo lo fue haciendo para querer ganar el favor del pueblo vemos aquí que dos dos años más de separación en Jerusalén estando ahí en Jerusalén y dos veces pidió Absalom la ayuda de Joá para ver a su padre el rey y fue rechazado en ambas ocasiones ahora entonces Absalom recurre a algo dramático prendió fuego a un campo de cebada para llamar su atención eso hacen los perversos prenden fuego en los hogares tú no lo hagas sé un buen hijo o una buena hija tú que perseveras todavía en la Torah con nosotros no des de qué hablar guárdate en santidad demos buen testimonio no vituperíamos el nombre del Haba Yahweh entonces al recurrir a esto del incendio pues ya era estaba totalmente desquiciado una persona poseída aclaro esto una persona poseída por demonios hace pecado el eterno castigará a los demonios o al pecador vamos si no se arrepiente ¿verdad? entonces Joab fue ante el rey y finalmente hizo posible que Absalón se reuniera con su padre fue algo una reunión algo cordial algo entre comillas algo cordial pero Absalón estaba decidido para que David pagara por su intransigencia ¿recuerdan? o sea no castigó a Amnom el que violó a su hija Tamar según la Torah vamos a entonces dice el 33 vino pues Joab al rey y se lo hizo saber entonces llamó Absalón el cual vino al rey e inclinó su rostro a tierra delante del rey y el rey besó a Absalón y hasta ahí termina fue una reunión poco casual ahora miren quiero enseñarles algo para los roín por favor y para todos los que algún día se han llamado para para esto en el verso 21 pongan atención dice en el segundo libro de Samuel capítulo 14 verso 21 entonces el rey de Ujahua y aquí yo hago esto ve y haz volver al joven Absalón ojo atención para todos los que son cabezas de congregaciones atención amados roín ancianos los amo mucho por eso les advierto esto según la Biblia al tomar esta decisión el rey David no vio no podía prever los males que sobrevendían que habían a sobrevenir más tarde sobre él sobre el reino y su y y y y y causar daño al pueblo por la revuelta que hizo Absalón vuelvo a repetir al hacer o sea al tomar esa decisión el rey David yo no estoy juzgando al rey David lo vemos lo vamos a ver más adelante David el rey no pudo prever los males que sobrevendrían más tarde sobre él o sea sobre el rey David sobre su casa sobre su pueblo Israel por la revuelta de Absalón pues por eso cuando alguien es expulsado ahí hablo claro y con todo así clarito cuando alguien es expulsado por rebelde no volvelo a recibir porque cuando si le das oportunidad que regrese te va a causar mayores males aquí está y eso que era su hijo ahora un congregante es tu hijo si tu hijo espiritual si pero hijo de sangre o sea tengamos cuidado con las decisiones que vamos a tomar escuchen esto porque te está hablando alguien que tiene experiencia en esto el traidor el que traiciona una vez traicionará dos tres cuatro cinco veces para que más con una verdad ya luego en el verso treinta y tres el haber miren es que tiene un sentido voy a leer el verso treinta y tres vino pues jugaba al rey y se lo hizo saber entonces llamó a Absalón el cual vino al rey e inclinó su rostro a tierra ahorita explicó delante rey y el rey besó a Absalón saben que significa eso que David que David lo reincorporó a la corte real otro error no estoy juzgando al rey David el rey David fue ungido de Yahweh pero está todo escrito en la Biblia para que no cometamos los errores o inclusive los pecados de los siervos del eterno nosotros como siervos del eterno más en estos tiempos donde se está poniendo la cosa más fuerte se pondrá más fuerte claro que sí tengamos cuidado repito el que te traiciona una vez tenlo por seguro te va a traicionar otra vez no lo acepten rey nosotros no maldecimos a nadie yo no maldigo a nadie no nací para brujo no yo me he pasado toda mi vida bendiciendo a toda la gente que se me cruza en mi camino la bendigo que esto bendigo que esto bendigo que esto bendigo no nací para maldito pero esa es la experiencia que yo te puedo dar hasta aquí entonces el capítulo 14 del segundo libro de Samuel Amen bienvenidos